Búsquenme donde se detiene el viento Donde haya paz y no existe el tiempo Donde el sol seca las lágrimas Donde las nubes de la mañana Y búsquenme, me encontrarás En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarás En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarás En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarás Búsquenme, me encontrarás